¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata. Estamos aquí en la máscara turquesa. Hemos convencido a Cass y Overpaw se va a venir con nosotros. Eso es en principio lo que va a ocurrir ahora. Si no hay nada raro. Venga Cass, a llorar al parque. Sabía que perdería. Pero tenía que intentarlo. Perdonadme. Enano. Venga, captúralo. Voy a combatir contra él. Mire tu fuerza contra el Overpaw. Vale, me voy a enfrentar a él. No sé qué tipo es. Tampoco sé si me interesa. Yo creo que le voy a tirar una velozbol del tirón, ¿no? Yo creo que le voy a tirar una velozbol y para adelante. He guardado la partida por si caso. Bueno, esto de guardar la partida es muy de los juegos de Pokémon antiguos. En estos juegos no vas a matar al legendario. Y te vas a quedar sin capturarlo. Pero en los juegos antiguos sí. se ha puesto la máscara de fuego. O sea, mira, le cambia la túnica. A ver, la máscara no era solo para taparse la cara. ¿Cómo puede ser que una máscara le cambie el tipo? ¡Hostia, este era cristal! ¡Oh! Claro, es que la máscara tiene como... como cristalitos de... Eso, de la rejilla del cristal. La máscara también se ha telecristalizado. ¿Es este el poder que escondía? Evoca recuerdos. Vale, esto evidentemente es fuego. Soy más rápido. Lo dudo. Me va a reventar. Probablemente. Pero, si yo hago ahora ser el cristal de normal, no me va a reventar por ser planta. Los teracristales son muy clave. Vamos a hacerles esa tierra viva. A ver, tiene que tener un tipo de base además del que adquiere con la máscara. Con la máscara adquiere fuego. Y luego de base el bicho es verde. ¿Es planta? Planta resiste tierra. Planta no es. Creo que se me encuentra su tipo, tal y como esperaba de ti. Sí. Garrote liana. Esto suena a planta, pero que flipas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha dado un golpe? Yo no sé qué defensa física tiene tu scroll, pero... A ver, no gusta. 127 en comparación. A ver, no gusta. No gusta, pero de ahí a matarme de un golpe. De que no sea mucha a matarme de un golpe, creo que hay un paso. Vamos con Glimora. Sabemos que es fuego. Campo de hierba. Campo de hierba. Este tío es planta, eh. Además, el fuego es planta. O a lo mejor van a coger la máscara, pierde el planta y solo se queda con el fuego. Vaya, ostia. Vale, hemos vencido a Overpong. Me ha quedado ahí un poco atontado, eh. El poder de Overpong crece gracias a los recuerdos de esa aventura vividos juntos. Ah, que voy a tener que vencerlo con todas las máscaras. Vale, maravilloso. Ahora llevo la máscara de agua. Vale, Glimora, chao. Glimora, sal de aquí. ¿Qué se sube ahora? Defensa especial. Si me quedo en combate... No, digo, si me quedo en combate le voy a tirar unas púas. Ya, bueno, para que quiera unas púas. Soy roca, sé que soy roca. Sé que soy roca, es agua. Dipling, dipling podría entrar bien aquí, creo yo. Si me hace algo de agua, resisto por 4. Me bajo la evasión, eso me da un poco igual. Lo que quiero ver es que me hace garrote liana otra vez, pero ahora garrote liana es agua, ¿no? Efectivamente. Efectivamente es agua. Y recupero salud con el campo de hierba. Vamos con... Voy a meterle una Nite Gibola, sí. Oh, evitamos el ataque. Maravilloso. Evitamos el atizar. Le hemos quitado la mitad de la vida. Vale, recupera con el campo de hierba, yo también. No me va a quitar mucho con el atizar y el Giga Drenado no lo mata, así que voy a hacer otra Nite Gibola. Veis, no me quita mucho el atizar porque somos buenos defensivos físicos. Y esa Nite Gibola... Ahí está, revienta. All overpong, máscara, puente. El otro es roca, eh, así que podemos seguir con Dipling. Vale, sí, 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 sí. El poder crece, saca la máscara roca. Vale. La máscara roca. Ok. Aumenta su defensa física. Yo te voy a atacar por lo especial, amigo mío. Energy volar. Lo que pasa es que esto ahora es roca y sí me mete, eh. Pero soy buen defensivo, tío. Tengo que aguantarlo bien estos. Eh, bueno, más o menos. Tendría que haber hecho Giga Drenado, eh. No sé si me mata de otro. Uf. Creo que me mata, eh. Como no me apetece morir, defensa X. La defensa X aguantamos, luego Giga Drenado y listo. Vale. Me habría matado, eh. Me habría matado, eh. Sin defensa X. Giga Drenado, recupero algo de vida. Y no se va a quedar el último. Hecho esto, otra alternativa habría sido cambiar de Pokémon y ya está. Pero bueno. El Garrote Liana se mete duro, eh. Hace bastante daño porque es un golpe neutro. Y mirad lo que me está quitando. Y Diplin tiene buena defensa física. Era un golpe duro, eh. El Garrote Liana, este roca, era duro. Vale. Y ahora me ha quedado más que la turquesa, ¿no? Que es, digamos, la original, la que él tenía. Y esto no tengo ni idea de qué tipo es. Planta. Sí, no, yo creo que esta sí que es la planta. Se sube la velocidad. Vale. Es planta. Tengo una defensa X encima. Voy a atacar. Pulso Drago. Bueno, a ver. Le hace daño. A la larga no sirve de nada esto. Hay que cambiar. Hay que cambiar. A la larga esto no es rentable. Perulets. Perulets, espada-lamento y lo tenemos, eh. Sin mucha complicación lo tenemos esto. Campo de hierba. Va a recuperarse algo de vida, pero... Tengo que ver que podemos matarlo incluso a un golpe, eh. Una espada-lamento ahí bien dura. A ver. A ver esto. Es planta. Me baja la defensa, me sube la velocidad para el próximo turno. Por si no lo mando, espada-lamento. Voy a pegarle un golpe durísimo. Voy a recuperarme bastante vida. De hecho, lo matamos. Estaba yo, estaba yo con esa idea de que iba a caer de uno. Pues lo tenemos, chicos. Vencimos a Overpong, que como veis, tiene otra forma de teracristalizar y es con sus máscaras. Parece que se ha quedado sin energías. Es el momento de capturarlo. Entiendo que lo puedo atrapar con una pokeball. No se va a escapar. Overpong atrapado, chicos. Nos atrapamos al legendario Pokémon de este DLC. Más que a la turquesa. Que en ningún momento se dice que sea legendario. Pero bueno, eh. Teniendo en cuenta que es un Pokémon único. Pues se ve ya, ¿no? Yo entiendo que este Pokémon es legendario. Igual que los con patrones. No existe más este... No existe más Overpong. Solo existe este. Entonces, eh... Yo entiendo que es un Pokémon legendario. Yo entiendo que es un Pokémon legendario. Bueno. Cambio de tipo según la máscara que lleve. Se vale de sus rápidos movimientos y patadas para jugar a su antojo con sus enemigos. O sea, esta Overpong es el último Pokémon de la Pokédex de Noroteo. El número 200. Overpong ha confiado a la máscara cimiento, a la máscara fuente y a la máscara horno. Vale. Están en el... Sí, la tengo en la mochila. Para ponérselo y cambiar el tiempo cuando quiera. Muy bien hecho. Enhorabuena. Sí, ¿vas a llorar o qué? Gracias. Yo solo quería ser como tú. Venga, así. Vete a llorar un rato. Anda, sí, venga. Ya ha vuelto el niño autista. Ya se le ha quitado la valentía y otra vez el niño autista. Qué pesadilla. No me ha venido caso. Él mismo ha dicho que quien ganase se quedaría con Overpong. En fin. Vámonos. Vámonos. Al día siguiente. Buenos días. De parte de Cori, que te está esperando en el parque de los compatrones. Que vayas rápido. ¿Por qué simplemente no han ido a los barcados? Ya os vale. Porque es un buen NPC, chicos. No te ves las pintores de la empresa que llevas. Vale. Aquí hay el parque de los compatrones. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí van a pasar cositas. Vamos a poner celulares por aquí. Aquí van a pasar cositas. Cositas como qué? Cositas como que los compatrones tendrán que aparecer en algún lado. Los vencimos. Se fueron. Hemos recuperado las máscaras, pero... Algo habrán que hacer con ellos. Por cierto. Por cierto. Overpong. Vamos a poner en el equipo, ¿no? Es tipo planta, ¿verdad? Sí. Planta pura. A ver qué IV tiene. Eh... Bueno, tres IVs perfectos, eh. Garrote Liana. A ver, ¿qué hará que es ese? ¿Qué hace? Por cierto, tengo una pregunta. Ahora lo hago. Golpea con un Garroto que forma enrollando su Liana. El tipo de movimiento varía según la máscara que lleve cuesta el usuario. Suele asustar un golpe crítico. 100 de potencia. Variable en tipo. Y suele ser crítico. Este ataque está roto. Este ataque está muy roto. A ver, ¿a quién sacamos? ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? Voy a sacar a Toad's Cruel, creo yo. Con todo el cariño a Toad's Cruel, pero claro. Es que... Esto es lo que iba a comentar. Todos los Pokémon nuevos son plantas. Deepling y Sinistad, que son los únicos nuevos. Son plantas. Luego el legendario, Overpong, es plantas. Y... Bueno, luego está el otro trío, pero el otro trío y Overpong son legendarios. Pero bueno, es que... Uno de los legendarios y los dos Pokémon nuevos que hay son plantas. Hostia, la fotógrafa. Ya... Ya hablaré mejor a la fotógrafa. Ya... Ya hablaré mejor a ella. Teníamos... Necesitábamos 150 Pokémon en la Pokédex. Ahora que no sé cuánto llevo. No, no quería abrir el mapa. Quería abrir... A ver si dejo de equivocarme con los botones. Quería abrir esto. Overpong no está curado, en serio. Pues ya sí. Vale, y ahora... Al parque. ¿Qué pasa aquí? ¡Hombre, por fin! Vaya días más moviditos, eh. Con esto es hora de que los rescatamos, que ahora nos separamos. Aunque el Erano no ha salido de su habitación desde que volvimos. No, pobre no, no me da pena. Ya... Pero no quiero que te sientas responsable. Al fin y al cabo fui yo quien dijo que deberíamos mantener el secreto de Overpong. Y en parte también es su propia culpa, por ser tan orgulloso. ¿Qué tal está Overpong? Pero yo también me he encariñado con el chiquirín, pero sin llegar al nivel de mi hermano. ¿Os apetece echar un combate contra mí? No, pero venga, sí, supongo que hay que hacerlo. Te veo que siendo tú aceptarías encantado. Avisa a ver cuando estés listo. Ah, ¿podría haber rechazado el combate? Ya lo sé. Vamos con Overpong, no le llevo puesto ninguna máscara, eh. Me alegra ver qué traje de Overpong contigo. ¿Te parece bien que combate con esa máscara? Su forma de luchar cambia según cuál se ponga. Sí, con esta misma, con la original, sí, la de planta. Muy bien, en posición, vámonos. No recuerdo qué equipo tenía esta chica. Tenía un Maitiena, ¿verdad? Tenía Sinistad. Tiene a Morpeco. Morpeco, Maitiena y Sinistad los tiene seguros. Y abre con Maitiena. Me has hecho levantarme pronto. Espero que me lo compenses como he sabido. Pero yo no te he hecho levantarte, se ha venido todo a buscarme a mí. ¿Qué hablas? Oh, me sube el ataque. Vale, en lugar de sentirme intimidado, cojo y me subo el ataque. Vale, perfecto. Me maravilla eso. Vamos con... Venga, vamos a hacer... Vamos a hacer la teracristalización del Overpong. Y no metemos con la Garroteliana. ¡Pomp! Oh my, esa máscara guapa. Vale, ¿qué hace esto? ¿Sube qué? La velocidad. Vale. Y ahora tenemos ataque y velocidad subido y ese Maitiena se va a ir al carrer volando. Venga, hasta luego. ¿Me puedo hacer el equipo entero con Overpong? No, a Sinistad no voy a poder. Y a Nightail... Y a Nightail tampoco. Va, voy a tirar pa'lante. Voy a tirar pa'lante que no iba el ataque subido, pero... Pero no se yo, eh. Patada baja. Yo no creo que el Night expese mucho. Voy a hacerla tizar. Lo bueno es que está lloviendo. No me puede meter duro con el... Oh, no me hagas anulación, por favor. Bueno, no me puede hacer mucho daño con fuego. Está lloviendo. De hecho, es probable que me haya hecho anulación porque no quiero hacer un ataque de tipo fuego. Voy con patada baja. Hasta allá más. Se nota la lluvia. ¡No me quemes! ¿En serio? Voy a... Voy a... Voy a curarme y aprovecho para curarme también la salud, la verdad. Uf, qué pereza esa quemadura, ¿no? Otra... Otra... No me vayas a quemar dos veces, eh. Uy... Venga, patada baja. Cae. O se va a quedar un PS. Cae, 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 cae. Vale. Eh... No puedo atacar a Sinichar de ninguna forma. Es planta fantasma. Y tengo un ataque de planta, un ataque de normal... Y un ataque de lucha. No puedo atacar a Sinichar de ninguna forma. Pero al Ivani sí. Ah, que todavía permanece la anulación de... Ah, esto es una tocada de huevos increíble. Joder, no sabía yo que todavía iba a estar la anulación esta, tío. Pues... Cambiamos a la memora, yo que sé. Bueno, eh... Warpong. Bien con Maitiena. Ya para el resto, poca cosa, eh. Para el resto, poca cosa. Uy, esas puas que me han soltado aquí. Qué buenas son. Qué ricas. Va a entrar el siguiente Pokémon. ¿Con esto enveneno? Ah, voy a hacerle a un Toxic que lo mato. Hace espada, eh. No ha sido buena idea. No, el Ivani te has equivocado. Esto de que te hagan un comentario cada vez que haces un golpe súper eficaz. Oye, tío. En eso consiste, ¿no? En golpear lo más fuerte posible al poco con rival. Sinistar. Seguimos. Se envenena. Se envenena. Y fantasma resiste veneno. Pero aún así vamos a golpear duro, ¿no? Hostia, es que ha hecho. Ha hecho el cañón este, el... Eh, sí. El ataque, el ataque de Sinistar. El cañón batido, ¿no? Eso o algo así. Vale, Sinistar fuera. Y queda un Pokémon más. ¡Hombre, Morpeko! Morpeko. Morpeko es eléctrico siniestro. ¿Qué puedo hacerme yo, Morpeko? A ver, puedo cogerle a Warpong. Que está teracristalizado. Y le va a pegar una hostia tremenda con el Garroteliana. Ya está. Y no lo complicamos, ¿no? Esto es una hostia muy gorda. Aunque no sea súper eficaz. Muy bueno, Morpeko. Me subo la velocidad. Velocidad subida. Garroteliana 100 de potencia. Más Stab. Más teracristalización. Muchísima potencia. Muchísima. Y aguanta porque tiene la banda aguante. Pero va a morir con el veneno. Eso sí. Me voy a llevar un golpe. Desahogo. A ver cuánto me irá esto. Vale, aguantamos. Ya está. Y Morpeko con el veneno va a morir. Vencemos a Korin. Y ganamos este combate. Bueno, no sé a qué venía. Pero vale. Bueno, hemos combatido. Venga. Combatido. Yo creo que es el último combate que vamos a hacer contra Korin. Ya te vale. Eres demasiado fuerte. Sí, sí tú lo dices. Qué rabia. Aunque se vea ya venir. Como lo pongo en tú y os entendéis también que me da hasta un poco de envidia. Por cierto, hay algo que quiero decirte. Aunque no soy muy en común. Hoy es mi último... Hola, soy Brie. Parece que esta mañana ha logrado terminar la actividad del último grupo que nos faltaba. El encargado ha pedido que nos reunamos todos delante del albergue para un comunicado. Entendido, brofe. Ah, pero si Korin está contigo. Pues mira, llamada que me ahorro. Hay que ver. Los niños no se... Los niños es capaces de haceros amigos enseguida. Nunca deja de sorprenderme. Bueno, lo dicho. Os esperamos delante del albergue. Korin quería decirnos algo. Es su último día, ¿qué? Sí, eso mismo. Ahora que por fin nos habíamos hecho amigos. Venga, vamos a ver qué quiere. Tengo mucha pereza, pero si ya nos vamos a tener que despedir. Pues nada. Pues sí, parece que nos vamos a tener que despedir. Regresa al albergue. Vámonos para el albergue. Korin. Voy a curar y luego ya iremos al albergue. Qué bien va el juego. Qué bonito se ve también. Hostia, ¿puedo subirme aquí al tejado? Oh, sí, sí que puedo. ¿Puedo subir? Ah, ¿en serio? Tío, había llegado lo de sobrar. Bueno, toma, arriba. Carabelo raro y aquí hay, ¿qué? Un MT. Carga. Vale. Vamos a curar y a ver qué nos quiere contar esta gente. Eh, ¿estoy curado? No. Bueno, curamos. Curamos y a ver qué nos quiere contar aquí el encargado. Supongo que si hemos terminado la actividad y tal, pues aquí no hay más que hacer. Hemos acabado la historia del DMC. Ya simplemente me quedará ir a por los compatrones estos que estarán por ahí perdidos. A ver, cuéntame. Bueno, parece que estamos todos, al menos todos los que podíamos venir. Empecemos. Adelante, señor encargado. Podría haberle puesto un nombre a este señor, ¿no? Bueno. Sí, gracias a esto. Buenos días. Me complace anunciar que todas las parejas han visitado los tres carteles que narran la historia de Norteo. Bueno, como podemos dar por finalizada la actividad de orientación. Bien, ha estado genial. Sí, bueno. Agradecemos tu entusiasmo, mocitos. Todos os habéis esforzado un montón. Aquí tenéis vuestro premio por participar. Surtido de mochis de Norteo. Vale. Yo soy sincero, pensaba que llevaría mucho más tiempo. Estoy muy impresionado. Visto que todavía queda bastante tiempo para el final del campamento, los alumnos de la Academia Naranja tenéis mi permiso para quedaros en Norteo y hacer lo que os plazca. ¿Algo que añadir, profesora? Sí. Desgraciadamente, debido a circunstancias inesperadas, Corin, Cass y yo debemos volver a la Academia Aranda no antes de ese tiempo. ¿Por qué? Lo siento, de verdad. Se han producido avances en el asunto del foso y tengo que volver sí o sí. Siento no podré supervisar el viaje hasta el final, pero estoy seguro de que con vuestro talento os las apañaréis sin mí. ¿Qué ha gustado el mando de los chicos, señor encargado? Sí, no se preocupe. Por último, Corin, tenías algo que decir, ¿verdad? Sí. Mi hermano no ha podido venir porque se encuentra mal, pero quiero deciros una cosa de parte de ambos. A ver, como sabéis, me he criado en esta villa y la idea de que viniese el forastero no me hacía ninguna gracia. Era como si alguien hubiese entrado en mi casa con unos zapatos llenos de barro. Pero tras pasar estos días todos juntos me he dado cuenta de que no era así para nada. En realidad me lo he pasado muy bien hablando con vosotros. Y he aprendido que no puedo juzgar las cosas antes de probarlas. En fin, creo que lo que quiero decir es que me alegro de haber vivido esta experiencia, que os agradezco el haber venido hasta aquí. Especialmente a ti. No sabes cuánto me alegro de que hayas venido tú y no a otra persona. Y bueno, tampoco es que no nos vayamos a volver a ver nunca más. La que denme hablando no está hasta los topes de entrenadores fortísimos, así que deberías venir a visitarla algún día. ¡Iremos! En el segundo DLC. Tengo que irme a hacer la maleta. Venga, chao, chao, chao. Bueno, personajes que veremos, Corrin y Cass, los volveremos a ver en el segundo DLC. Venido a decirte adiós, así que hasta otra. Mira, la antipática, la que no quería forasteros. Hay que ver cómo es esta chica. Los niños viví la vida con una ilusión, una energía tan espléndida, que a los mayores a veces nos cuesta seguirlos el ritmo. Bueno, con esto voy por terminadas todas las actividades del campamento. Todos el buenos días le das gracias al señor encargado. Las actividades han sido, literalmente, ir a tres ubicaciones a leer tres textos. Literalmente ha sido eso. El resto no era actividad del campamento ni era nada, el resto ha sido, bueno, pues... Si nos encontramos a Overpong, luego pues han sucedido una serie de circunstancias, entre ellos que han revivido los compatrones que estaban muertos. Que esto sigue sin explicarse por qué han revivido los tres compatrones. Ya que sé. No me queda otra, ¿qué le pasa al niño autista este? Tengo que hacerme más fuerte. Fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esta escena? Pero ahí verás. Tú, 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 ¿qué es esta escena, tío? Mal rollo, ¿no? El niño este. ¿Qué le pasa al niño este? Continuará la parte dos. Ahí ya está, ya está, hasta aquí el DLC. Bueno, corto. Antes no podíamos esperar tampoco mucho más. Pues yo, por lo menos, no esperaba mucho más. Ya fueron así los DLC de espada y escudo. Ya es así este. Mucho descampado. Una villa... En la que no hay interacción. Hay una tienda, un centro Pokémon de estos aquí. Y ya está, no hay interacción con nada más. No puedes visitar... Mmm... Casas. No puedes hablar con gente, prácticamente. Eh... Y luego... Un mapa muchísimo descampado para explorar y ver Pokémon, eso sí. Eso es, eso es el DLC. Eso es el DLC. Luego, la historia del ogro y tal... Pfff... Sin más, ¿no? Un ogro... Que no es un ogro... Habían contado una historia falsa toda la vida y... Y el ogro era bueno y los malos eran los otros tres que tenían una cara de ser chungos desde el principio. Luego reviven... ¿Por qué? No sé, reviven por arte de magia, un poco. Eh... Este noces amigo del ogro. Muy típico. Y... Y bueno, los tres estos que los hemos vencido han soltado las máscaras y están por ahí sueltos. No sé dónde exactamente habrá que buscarlos. Ah, no sé... Pues... Sensaciones raras, eh. Sensaciones raras el DLC, la verdad. Sin más, eh. Muy poco Pokémon nuevo también. Pfff... No sé. No puedo deciros que me ha gustado especialmente. Yo lo he comprado porque al final es contenido nuevo de la saga de Pokémon. Quiero jugarlo y tal. Luego el tema combates. Combates todo el rato. Combates cuatro o cinco veces contra los dos mismos entrenadores. Todo el rato con los mismos equipos. Eh... Raro, raro. Raro. Eh... No sé si le doy un aprobado a esto, eh. No hemos terminado, eh. Voy a seguir jugando esto. Tendremos algún episodio más porque hay que atrapar a los compatrones que no sé dónde están. Porque hay que explorar la zona este. La zona este a la que no vas en ningún momento del juego. No, no, no te hacen ir por aquí en ningún momento del juego. Toda esta zona de los campos pristinos de Nonoteo, Soto Sempiterno y el desfiladero del Cuerno. No la he visitado, así que iremos. Iremos por todo esto. Luego de explorar todo eso, buscaremos a los tres compatrones, los atraparemos y se ha acabado el DLC. En fin, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Un poco de una escarraleta, la más cara turquesa, mi valoración. Ya la habéis tenido en estos últimos minutos. Eh... No soy de poner notas. Si tuviese que poner notas, pues no sé si sería un aprobado, eh. Eh... No lo sé. Creo que no. Creo que no. No lo veis aquí. Nos vemos mañana con más. Game over